Sigue en el orden de la palabra la diputada Karina Banfi. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas de las distintas exposiciones que he escuchado en esta tarde, sin duda que acompaño, y creo que conocimos y entendimos el valor que tiene la aprobación de una ley con estas características. Saber quién es Olimpia, una chica mexicana de 18 años, que le arruinaron la vida, y le arruinan la vida principalmente porque no tuvo o no le permitieron el consentimiento de abrir su vida privada a las redes sociales, a Internet. Hace muchos años que trabajo derechos digitales y celebro que en este Congreso, en el día de hoy, podamos estar hablando de estos temas. Yo recuerdo siempre, tengo como una imagen permanente, de que cuando era chica había esa serie futurista que hablaban de la otra dimensión, de la cuarta dimensión, imaginábamos cómo era el futuro, y el futuro ya llegó. El futuro es Internet. Y hoy vivimos en la otra dimensión. Hoy tenemos dos vidas, una la real y otra la de Internet. Y lo que tenemos que hacer, y por eso me parece muy importante este proyecto, porque pone el foco en el aprendizaje, en la alfabetización digital. Saber qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de transitar esa Second Life, esa otra vida en Internet. cuáles son las alertas que tenemos que tener en cuenta y que bien dispone la ley Olimpia para que empecemos a hablar con conocimiento. Porque el comportamiento que se vive en Internet está sujeto a la condición humana que se vive en la vida real, pero con un factor que la sofistica, que la hace de alguna manera mucho más compleja. ¿Y qué quiero decir con esto? Los delitos son los mismos. El delito de extorsión, el delito de acoso, el delito o las conductas son las mismas. El problema está en el impacto que tiene cuando esto se da en la esfera de la digitalización, en donde se amplifican y se potencia su alcance, y ahí es donde perdemos el control. Sin duda es desesperante. Y esto es lo que le pasa a millones de mujeres. Por eso es fundamental que utilicemos las diferentes herramientas que tenemos ya legales, de protección de derechos de las mujeres, también de los niños y niñas y adolescentes, como hay varios diputados y diputadas que vienen trabajando, aquellos que quizás al momento de enfrentarse en esta dimensión, carecen de algunos recursos para poder defenderse. Creo que esos marcos legales están y ya están establecidos por todos nosotros. Ahora, permanentemente escuchamos que hay que regular internet, que hay que regular las redes sociales, que hay que controlar el uso de internet. Miren, lo primero que tenemos que hacer es aprender y entender de qué se trata esto, cómo funciona y qué límites tenemos. Porque si lo que nos preocupa es el uso de internet, lo que tenemos que controlar principalmente es a gobiernos que podrían volverse autoritarios, utilizando también esta herramienta. Hay que poner el foco, sin duda, en aquellas normas que no nos atrevemos a modificar o a cambiar. El Código Penal y según lo que dicen todos los efectores de justicia que no tienen herramientas, que no tienen dispositivos para poder contrarrestar, investigar, perseguir y condenar a aquellos que cometen delitos en internet, que son los mismos delitos que se cometían en esa vida real, en esa esfera de lo real, hoy sofisticados en internet. Por lo tanto, tenemos que atrevernos a poner el tipo penal del revenge porn o del porno extorsión, que es el que vivió Olimpia. Olimpia es el conjunto de un montón de leyes y esta ley es muy positiva en función de cómo ayuda a la alfabetización y al conocimiento en el marco de la ley de contrarrestar la violencia contra las mujeres, pero no es suficiente. Debemos ir por los tipos penales. La sustitución de identidad en el Código Penal argentino no está penalizada, está permitida. Y entonces, si nosotros no hemos trabajado ni siquiera generar un tipo penal que es habitual en el uso y en el robo de identidad en las redes sociales y en internet, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Hay que entender, hay que aprender. Vivimos otra vida. Circulamos y transitamos en ella como si fuera la real. Conceptualicemos en el día de hoy hacia dónde tiene que ir la realidad virtual. Pero también entendamos que no vamos a resolver nada regulando o prohibiendo la inteligencia artificial. Vayamos a lo concreto, a las leyes que tenemos, a las garantías constitucionales que tenemos que hacer cumplir. Y démosle las herramientas necesarias a la justicia para que a los delincuentes los metan presos. Gracias.